Y nega una huella, donde quiera que pase A veces buena, a veces mala, pregunta bien Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Presiona su nombre y el diablo se esconde Me come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas, no sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color